La Paz La Paz Que no eres un guía de que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado ya no volverás en ti La garras de sus manos Que quieres ser feliz Que no eres un guía de que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado ya no volverás en ti La garras de sus manos Cuando está cerca de ti No te preocupes por tus hijos que te quieren Ya saben que a su lado estará siempre y aunque le duela Tienes que vencerle que esta vida no manera Lava su ropa, tanca su camisa y todavía tiene boca Y cuando la copa ya cuando algo se equivoca Es afortunada si una noche no la toca Y gritaré Que quieres ser feliz Que no eres un guía de que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado ya no volverás en ti La garras de sus manos Que quieres ser feliz Que no eres un guía de que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado ya no volverás en ti La garras de sus manos Cuando está cerca de ti No te mereces el sufrimiento La marca del fracaso recorre tu cuerpo Y ser valiente que este es tu día Podrías ser el último o el primero De tu nueva vida Que quieres ser feliz Que no eres un guía de que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado ya no volverás en ti Agarras de tus manos Que quieres ser feliz Que no eres un guía de que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado ya no volverás en ti La garras de tus manos Cuando está cerca de ti Cuando está cerca de ti Una pegada manrica Y ya no volverás en ti Por fin Ya Brian ¿Y tú? ¿Untara que esto ha llegado en algún punto? Ya Antes Tu Siete Lo vuestro